César Milani, un sinvergüenza que estuvo procesado, procesado por delitos de lesa humanidad, perdonado por la señora que acaba de morir, utilizado por el kinerismo, enriquecido por el kinerismo. Socio en una panchería de Moreno, este señor llama a una revolución armada, supuestamente, ¿no? Yo creo. Es un delito lo que está escribiendo. Es un delito que espero que algún fiscal tenga los huevos para procesarlo por incitación a la violencia pública. Si esto no camina en otra dirección, vamos a tener, o vamos a caernos, ¿cierto? En cosas que no queremos caer, que no debemos caer. Nadie habla en absoluto, ni en ningún golpe de Estado, ni en ninguna guerra civil, nada por el estilo. Si hablamos de malestares sociales, de desbordes sociales, de levantamientos populares, porque podemos llegar a eso si estas cuestiones no se solucionan. Resulta que siempre la justicia, los medios hegemónicos, etcétera, atacan a dirigentes de un bando, o de una parte de la sociedad. Y una parte muy importante, una parte que ha gobernado el país durante muchos años, ¿no cierto? Y no digo, no hablo en referencia particular a Cristina, hablo del peronismo. Del otro lado parece que no existen los problemas, parece que los exfuncionarios que han cometido innumerable cantidad de delitos. Ninguno ha llegado a juicio. No, mire. No, en realidad, más que delito, lo puede el Ejército y el Estado Mayor Conjunto estar analizando las declaraciones en este caso. ¿Pero con el Jefe de Ejército que hay? ¿Por qué? No, no. Ah, bueno, pero... Una sanción administrativa, decís vos. No, administrativa no, sino militar. Sí, militar, y bueno, es administrativa. Puede caer el rango. A esta altura creo, en lo personal, que ya no existe salida pacífica, tamañas injusticias y semejante connivencia del Partido Judicial con el poder económico y mediático. Sea en el corto o en el largo plazo, esta situación terminará de la peor manera. Claro, el problema es, son los dirigentes políticos y los dirigentes políticos peronistas. Esto es porque hay una connivencia putrefacta, repito la palabra, entre sectores del poder judicial, sectores del poder mediático concentrado y sectores políticos, en particular del macrismo. Mi querida provincia de Córdoba merece representantes con la estatura política suficiente para representarla con seriedad y patriotismo. Es lamentable el papel de bufón que hacen algunos personajes que solo sirven para vociferar estupideces, avergonzándonos frente a todo un país. Ahí lo pone a Luis Juez, que es diputado de la Nación. Entonces, todo esto, digamos, dentro del código militar, tiene sanciones. Ojalá. Ahora, esto va a llegar a un límite. Esto va a llegar a un límite. Y ese límite, cuando yo digo esto va a llegar a un límite porque la sociedad agredida se va a ver cansada, va a tener una reacción. Y esa reacción no va a ser una reacción pacífica como podrían ser, no sé, podrían ir a peticionar a las autoridades o hacer la reforma de la justicia que teníamos que haberla hecho hace rato, que ni siquiera este gobierno se preocupó demasiado en hacerla, o hacer tantas cosas que tendríamos que haber hecho. Una vicepresidenta condenada sigue en el cargo. Y este condenado sigue siendo militar. La derecha pátria más rancia y la izquierda reaccionaria, traidora a la causa nacional, ambas, y en igual medida, son el motivo de los peores males de nuestra patria. Bueno, esperamos. Y ahí está Ritondo. Esperemos una respuesta. Es el cabo Tijereta este milagro. Claro, es el cabo Tijereta. Esperemos una respuesta urgente del Ejército. Esperemos una respuesta urgente del Ejército. Esperemos una respuesta urgente del Ejército. Esperemos una respuesta urgente del Ejército.